¿Qué pasa con Mercedes Pedreros? Para conseguir fondos y comprar un terreno que la iglesia tiene vislumbrado para poder construir ahí su salón multiuso y templo. Así que aclaramos los pasos a seguir y vamos a mantener el contacto estrecho tanto con Mercedes como con la pastora Jafia para poder ayudarles en dicho propósito.